Muy buen día. El día de hoy, 30 de marzo del 2020, el directorio del Banco Central del Paraguay adoptó medidas adicionales a las ya tomadas en los últimos 15 días. Las medidas que hemos tomado hoy, así como las anteriores, pretenden asegurar la liquidez y la concesión de créditos a las personas y a las empresas, principalmente a aquellas MIPIMES. Con el fin de facilitar la concesión de nuevos créditos, el directorio del Banco Central del Paraguay decidió, resolvió, crear dos facilidades de liquidez para la provisión de nuevos créditos a través del sistema bancario por un monto equivalente a 1.500 millones de dólares, es decir, 1.5 billones de dólares. La primera facilidad es el desencaje tanto en moneda nacional como en moneda extranjera para la concesión de nuevos créditos por parte del sistema bancario por un total estimado de 740 millones de dólares. La otra facilidad de nuevos créditos consiste en una herramienta o operaciones de repo en guaraníes con títulos públicos por un plazo de hasta 12 meses por un valor de 5 billones de guaraníes o el equivalente a 740 millones de dólares. Ambas ventanillas, que representan en términos de dólares 1.5 billones de dólares, permitirán que las personas y las empresas, especialmente las MIPIMES, puedan acceder al crédito para mitigar este escenario en el que estamos atravesando. Consistente con estas medidas para garantizar la liquidez y la provisión del crédito, el día de hoy, en reunión extraordinaria del Comité de Política Monetaria, el directorio del Banco Central del Paraguay resolvió de forma unánime reducir en un punto porcentual la tasa de política monetaria. Esta es la tercera reunión extraordinaria del Comité de Política Monetaria, con lo cual la reducción total de la tasa de política monetaria equivale a 1.75, resultando así en una tasa de política monetaria de 2.25%. Entendemos que esta reducción de tasa de interés permitirá que las empresas y las familias puedan acceder a créditos a tasas más convenientes para afrontar este escenario. Estas medidas que hemos tomado el día de hoy complementan la batería de medidas e instrumentos que el Banco Central del Paraguay resolvió e implementó en los últimos 15 días. Resalto algunas de ellas. La renovación de créditos para todos los sectores económicos, tanto para las MIPIMES como para las familias, sin realizar pago y sin interrumpir la mora. A esta medida se suma una medida excepcional para que las refinanciaciones para créditos inferiores a 1.000 millones sean realizadas por parte de los bancos prácticamente de forma automática, sin necesidad de burocracia o de llenado de informaciones adicionales. A la vez, el directorio ha aprobado la extensión del plazo para la venta de bienes adjudicados. Esto posibilitará que las ventas, que no se realicen, se realicen estas ventas en este periodo de los bienes en dación de pago, tanto muebles como inmuebles, con el objetivo de evitar que los precios en la economía puedan desplomarse, afectando los activos de los balances. A la vez, la reducción de la exigencia del capital regulatorio, de forma excepcional para esta circunstancia, permitirá que las entidades bancarias puedan, a través de sus instituciones, promover el crédito. Entendemos que todas estas medidas, los paquetes de instrumentos y de medidas tomadas por el Banco Central, que son transitorios, creemos que está a la altura de esta circunstancia en que estamos viviendo. Y lo más importante, creo que posibilitará que nuestra recuperación ocurra una vez vencido al coronavirus. Que esta recuperación económica, pasado este periodo de flagelo que se llama coronavirus, coronavirus, nos pueda encontrar con un rebote económico más rápido, más sólido y más consistente. El Banco Central del Paraguay seguirá monitoreando y acompañando a la economía, a las familias y a las empresas. Muchas gracias.